Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por lo que ha vivido en los campos que por lo que ha aprendido de alguna otra forma. Hoy les hablaremos acerca de lo que está viviéndose en Ecuador luego de una semana de aislamiento. Este autoaislamiento o cuarentena que hemos estado viviendo se ha traducido básicamente en una... Como ustedes pueden ver atrás, ahí está el panecillo, ahí está el centro de la ciudad, en un aire absolutamente desconocido, un aire limpio. Por primera vez conocemos lo que es aire limpio en Quito, posiblemente en décadas. No se conocía lo que es esto. Estamos hablando de que este aire tal vez lo conocimos hace 50 años. Antes de eso no sabíamos lo que es aire limpio en esta ciudad. Por supuesto que el coronavirus también ha significado un cambio en las relaciones familiares. Una cosa de humor decía que, bueno, en Quito ahora hay cero crímenes, cero contaminación y 84 mil peleas familiares. Porque estamos viviendo una situación de encierro dentro de la familia y, bueno, gran parte de la relación familiar era, pues, una relación en la que no teníamos que estarnos soportando unos a otros por mucho tiempo. Nos veíamos a ciertas horas, los niños estaban en las escuelas, los padres estaban en el trabajo, pero ahora los niños están en la casa, los padres también. Y se dice que los profesores ganan poco cuando se tiene a los niños en la casa. Por supuesto, la violencia urbana aparentemente se ha reducido. No se escucha de asaltos, de robos, tampoco se habla de los femicidios tan populares que motivaron las grandes protestas de las mujeres en los últimos meses. Pero comenzamos ya a vivir el desabastecimiento. Más que el desabastecimiento, también, también estamos viviendo la especulación. La ventaja que tiene Ecuador respecto a otros países es que el desabastecimiento es mucho más fácil, porque es un país mega diverso, con diferentes pisos climáticos, con una muy buena conexión de vías y de carreteras. Lo que facilita el desabastecimiento, y la gente no ha dejado de ser. Y otra cosa es que el desabastecimiento no depende esencialmente de grandes importadores o grandes supermercados, de cadenas, que pueden controlar ese desabastecimiento y hacer desaparecer productos. El desabastecimiento en las ciudades depende mucho más de mercados, de tiendas pequeñas y, por supuesto, de los supermercados. Hay todavía una diversidad de formas de abastecimiento, lo que ha significado que podamos resistir muy bien el desabastecimiento. Pero, por supuesto, a todos los que estamos sobreviviendo en esta situación de autoaislamiento, lo que más nos ha afectado es la pérdida de ingresos. La pérdida de ingresos se traduce en poca capacidad de compra y, a su vez, una crisis, porque al haber poca capacidad de compra, pues también hay poca capacidad de venta. Y hay retrasos en los pagos, retrasos en todo lo que es la economía no estatal. Inclusive el Estado, no sabemos si cumplirá con los pagos mensuales, porque ya se declaró que no tenía suficiente fondo. Entonces, lo más importante que tenemos de este autoaislamiento, al final de cuentas, es que nos crea una inseguridad. Esta inseguridad, como ya veníamos diciendo, es básicamente económica y, por supuesto, también una inseguridad vital. La inseguridad económica, pues ya venía desde hace tiempo con una crisis. Recordemos que Ecuador vive una deflación. Esto quiere decir, el valor del dólar sigue subiendo. Se incrementa también el valor de los salarios. Esto, gracias a esto, es que no ha sucedido la catástrofe que sucedió en Argentina o la catástrofe que sucedió en Venezuela, en que con la caída de los salarios, la gente no podía comprar, a su vez los vendedores no podían vender, y se produjo un desabastecimiento y una crisis migratoria en Venezuela, con una crisis económica muy sonada en Brasil, que le llevó a la presidencia a los Fernández. Y prácticamente desapareció, y con muy malas referencias, el gobierno de Macri. Ya en Ecuador vivimos el desempleo, ya estábamos con un problema de desempleo. Este gobierno había prometido, antes de subir, Lenín Moreno dijo que tenía 250 mil empleos anuales. Hoy no tenemos, más bien tenemos miles y miles de empleados públicos que han sido echados de su casa, a su casa. Y, por supuesto, estos empleados públicos, que vivían con contratos temporales, básicamente, no pudieron renovarlos y aún se ha reducido el número de empleos en el Estado, se han unido ministerios, se han desaparecido instituciones, cumpliendo con un mandato del Fondo Monetario Internacional que pedía y exige todavía que se reduzca el tamaño del Estado, entre comillas. Por supuesto, vivimos, al vivir una deflación, estamos viviendo también una parálisis desde el punto de vista del emprendimiento. Porque, al haber menos demanda, al haber menos dinero circulante, recordemos que en Ecuador tenemos una obra de inmigrantes también que saca dinero, pero lo más grave es que, primero se les perdonó una deuda de 4.500 millones a grandes empresas que tenían que pagar impuestos, entre ellas las petroleras, las empresas químicas, los bancos. Y esto significó que ese dinero no podía estar dentro del fondo de los recursos del Estado. Desaparecía de la circulación de las calles 4.500 millones de dólares. Por supuesto, los migrantes tienen que enviar remesas a Venezuela y también eso es una fuga de divisas. Y, finalmente, lo más grave es que la banca consiguió una ley en Ecuador que le permite la liberación de capitales, sacar el capital fuera del país. Y esta fuga de capitales de la banca ha acelerado el deterioro y la falta de circulante que estamos viviendo. A esto se suma el conflicto que ya se nota por nuestra falta de productividad. Y ya venía el gobierno sufriendo lo que es un descontento generalizado. Un descontento generalizado que se traducía en la falta de credibilidad al gobierno en las protestas de octubre que anticipaban que la gente estaba, que el gobierno estaba al filo del barranco y que la gente estaba con la sangre al cuello y con el agua al cuello. Por supuesto, nos queda por analizar si el coronavirus ha, si todas estas medidas de sacrificio que hemos hecho hasta ahora han logrado reducir la pandemia. Pues nosotros estamos viviendo lo que se llama el pico de la pandemia, estamos en el periodo de ascenso, Guayaquil se ha convertido en la ciudad epicentro de la peste, era una ciudad bastante, con crecimiento muy desorganizado, con pobreza invisible, se notaba en sus colinas y con mucho desorden desde el punto de vista de la conducta social y de la conducta y del crecimiento urbano. Esto ha generado que Guayaquil, desde Guayaquil, parta la enfermedad que se está expandiendo rápidamente por todo el país. Ya podemos pensar que Guayaquil, puerto principal y uno de los más importantes puertos de Sudamérica, es el epicentro prácticamente de toda la peste para Sudamérica, no solamente para Ecuador. Y hay un incremento de la inseguridad, desde el punto de vista de todos los ecuatorianos, pues no salimos a la calle porque por primera vez la vida vale más que el dinero, pero al mismo tiempo pensamos que todo lo que existe y está fuera de nuestra casa está contaminado o puede contaminarse y podemos volvernos o enfermos o portadores de la enfermedad. A esto le ha permitido al gobierno una economía y una política de guerra. Ha aumentado su autoritarismo, le ha permitido someter a la población, a autoridades, a policías, a militares que están en las calles, a la información oficial. Es decir, prácticamente se nos ha tapado la boca. Somos uno de los pocos medios, gracias al internet, que podemos seguir manifestando lo que pensamos. Y por supuesto ha aumentado el ejercicio del poder, el ejercicio de la represión, porque estamos viviendo un estado de guerra que desde el día de ayer tiene toques de queda. Es decir, igual que en una guerra, tenemos toque de queda. Estamos viviendo una guerra, no solamente contra el coronavirus, estamos viviendo una guerra en la cual el estado se aprovecha de la situación para conformar, para imponernos. Ya vivíamos aquí en Ecuador una dictadura civil camuflada. El presidente se había tomado todos los poderes, no solamente que se había tomado todos los poderes, sino que había desconocido inclusive el voto electoral, desconociendo a un consejo de participación ciudadana que habíamos elegido, que lo mandó a su casa y con la amenaza de ser perseguidos políticos y bellos, pues sin más ni más, ¿qué más les quedó? Coger sus cositas y marcharse. Hoy se procura que el partido de Rafael Correa no entre a las elecciones, que Rafael Correa sea sancionado junto con todos los correístas. Se está imponiendo un modelo de dictadura civil. Este coronavirus está apoyando este modelo de dictadura civil y legitimando el uso y el control de la población mediante los medios y las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Gracias.